La médula ósea Cada día produce 400.000 millones de plaquetas sanguíneas ¿Plaquetas sanguíneas? ¿Para qué? ¡Plaquetas sanguíneas! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh. I tiger nähme un partido ¿Qué les pasa a esos para estar tan agitados? ¿Qué hacen? ¿Y nosotros qué hacemos aquí? Los jóvenes, como siempre tan aturdidos, se nota que habéis llegado. ¿Cómo lo saben? No hay más que ver vuestra talla. Sois más altos que nosotros. Al envejecer ya mermaréis. Ya que lo sabe todo, díganos quiénes somos y qué hacemos aquí. También sois plaquetas y estos son los proveedores de energía. Y para la combustión estos son el servicio de limpieza. Y esta es nuestra policía. ¿Y entonces nosotros? Somos los ingenieros. Vigilamos constantemente para que todo circule lo mejor posible. Es una función de lo más importante. Lo único que tenemos que hacer es seguir el movimiento y esperar. Yo no estoy de acuerdo. Nunca pasa nada interesante. Tenemos diez días de vida y ya han pasado siete sin hacer nada. La señorita de la policía dijo que éramos muy útiles. Yo no desespero. Tengo confianza. Bueno, muchachos, aquí la tenemos. ¡Ah! ¿Qué tal? Hola, plaquetas. Yo veo que hay algunas nuevas. Bienvenidas al grupo. Cuento con las antiguas para instruiros. Y ahora andando. Portaos bien, ¿eh? Hasta pronto, amigas. ¡Ah! ¿Qué es eso? Dios mío, qué horror. ¡Ay! ¡Alerta! ¡Alerta! Tapizar la pared es una de nuestras funciones. ¿Pero por qué está esa pared tan estropeada? Es muy sencillo. Puede haber muchas razones. Contacto con grasas malas, con ácido. Y vete tú a saber muchas cosas. Muchas cosas. ¿Se va a quedar ahí todo el tiempo? Pues sí, están para eso. ¡Qué gracioso! Parece un pequeño monstruito de una caja de sorpresas. Es un monstruo, en efecto, un virus. Pero nuestros anticuerpos vigilan. No te preocupes. Mira, mira. Documentación. Tarjeta de identidad HLA. Está en orden. Puede pasar. ¡Qué curioso! Todos sus documentos están perfectamente en regla. Y sin embargo... Sí, a mí tampoco me gustan nada. Habrá que vigilarlos. Les hemos engañado. ¿Os dais cuenta, chicos? ¡Sí, a mí sí, a mí sí, a mí sí, a mí sí, a mí sí! No siempre. Venid, os voy a contar una historia. Un día, en otra vida anterior, me encontraba como hoy con un grupo de alegres compañeras. No podíamos imaginar lo que nos esperaba. Sí, sí. Resulta que nuestros defensores, nuestros propios anticuerpos, empezaron a atacarnos. ¿Y por qué lo hicieron? Yo creía que los amigos no atacaban nunca. Normalmente no, es cierto. Pero aquella vez se debió tratar de accidente, de enfermedad. Nos tomaron por extraños y hasta puede que por invasores. ¿Y cómo terminó todo? ¡Oh, muy mal para ellos y bastante bien para el organismo! Afortunadamente, un buen médico comprendió la naturaleza del mal. Se trata de eso. ¡Destruyen a sus propias plaquetas! Bueno, les atacaremos con otro caballo de Troya. Inyectó en el organismo unas plaquetas portadoras de un medicamento especial y todos los que las atacaban caían fulminados. ¿Y qué pasó? Pues que el organismo se curó y nosotras pudimos seguir con nuestras actividades. ¿Nos tomamos un pequeño descanso, plaquetas? Señor oficial, esta plaqueta acaba de contarnos una historia terrible. No tienes por qué sentir tanto miedo, pequeño. Esas cosas suceden muy de tarde en tarde. Vamos, paso ligero. De frente, marchen. Adelante. ¡Ah! 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 ¡Plaquetas, acercáos! ¡Venid a uniros a nosotras, nos estamos divirtiendo mucho! ¡Qué significa esto! ¡Suélteme! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjenme! ¿Qué es eso de agarrar a la gente así? Ya está bien, nos estáis pasando en vuestras funciones. Está bien, viejo Barbudo. ¿Acaso no se puede uno divertir un poco? Un poco, sí, pero sin atascar el camino. ¿Qué pasa? Puede pasar por otro sitio. Por favor, el sector va a consumirse. Ya no podremos alimentarlo más. Venga, no hagáis caso, chicos. Los viejos siempre están exagerando. ¡Quietos! Os vais a caer. Pero no os dais cuenta. Vais a taporar un sector vital del organismo. ¡Emo, tú que eres tan fuerte! ¡Ayúdame a salir de aquí, por favor! ¡En adelante la equipe! ¿Pero qué pasa? ¿Qué es todo este caos? Me gustaría saber qué ocurre. Vaya, solo me faltaba esto. Como si no tuviera ya bastantes invasores para causar los problemas. ¡Jefe Prostaglandina, venga, rápido! Misión urgente en las paredes exteriores. Y acción inmediata, así le da tiempo. ¡Emo! Acción inmediata para disolver el tapón. ¡Sálvame, Emo! ¡Sálvame! ¡Emo, estaba segura de que tú serías el más fuerte! Te toca tirar a ti. A ver si lo puedes hacer mejor. No, se acabó. De todos modos, ya no me quedan más flechas. Bueno, vamos a hacer más. Pedrito, no quiero verte jugar con ese cuchillo, ¿entendido? Pero mamá, si es solo para hacer unas flechas. Te lo traigo ahora mismo, ¿vale? Te lo prometo, de verdad. Ya basta. Ahora dámelo, por favor. Solo una más, mamá. Me daré prisa. Pedrito, sumanazas. Pedrito, sumanazas. Vamos a regalarnos con una buena infección. Pedrito, sumanazas. Estás todos aquí y cuando yo os lo diga, ¡atacad! ¡Adelante! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Vamos! ¡Aquí el teniente de la policía polinuclear! ¡Alerta! ¡Alerta! Rotura de una barrera en vía de comunicación. Pérdidas importantes, invasión de estafilococos. Envíen tropas de combate y técnicos para reparar los desperfectos. ¡Urgente! Lo veis, ya sois adultos. Habéis llegado ya a nuestra altura. Entonces yo, como soy bajito, siempre he sido adulto. ¡Calma! ¡Hay sitio para todos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Alerta general! Invasión de bacterias tipo estafilococos detectada delante del sector. Llamada urgente a todas las fuerzas de policía. A todas las fuerzas técnicas. Preséntense allí. Todas las células especializadas deben fabricar anticuerpos urgentemente. Es una emergencia. Corto. ¡Atención! ¡Llamando a todas las unidades de linfocitos! ¡Llamando a todas las unidades de linfocitos! Esta vez nos tocará intervenir. Es muy serio. ¡No! No hay nadie como ellos para solventar una situación como esta. ¿Quiénes son esas? ¿Qué hacen? Son las heparinas, agentes anticoagulantes. A veces son muy útiles, pero esta vez no lo entiendo. No, no, no lo entiendo. Dios mío, ¿qué me pasará ahora si no dejan actuar a las plaquetas? No tengas miedo. Hay una fuerza especial para luchar contra las heparinas. Pero ¿a qué esperan? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ahora adelante! ¡Tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Se acabó el juego! ¡Dójame de sobra, Georgie! Pero bueno, no es posible. ¡Me van a volver locos! ¡Queréis trabajar! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡Jefe de la sala de duplicación inmediatamente! ¡Invasión bacterias A tipo estafilococos! ¿Comprende lo que quiere decir eso? ¡Fabricación urgente de anticuerpos! ¡Ya sabe lo que significa urgente, ¿no? ¡Vamos, los he visto más rápidos! ¡Vamos, los he visto más rápidos de anticuerpos! ¡Y cuando digo urgente es urgente! ¡Vamos a trabajar! ¡ might set por... ¡Ja, ja, ja! ¡Pastárrh! ¡Perfecto! Eso es. Ya estamos aquí. Y ahora, con ayuda de los lazos, reforzaremos la barrera de plaquetas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Unidades anticuerpos, listas? ¡Pues claro que sí! ¡Pues entonces, vamos! ¡Al fin nos vamos a divertir un poco! De estos hay que desconfiar. ¡Son peligrosos! ¡Resiste! ¡Vamos! ¡Larguémonos! Enseñame la mano. Mamá, ¿por qué se me ha puesto el dedo amarillo? Mira. Eso es Puss. Son los glóbulos blancos, los policías de tu sangre que han destruido a los microbios malos. Ven, vamos a curarte. Las plaquetas. Cada día, 400.000 millones de plaquetas. Ahora, ¿sabéis ya para qué sirven? La vida es así, la vida es así, la vida es así.